Si Dale, dale, dale Es mas rápido Es mas rápido Es que es un... Periquera, eh Si si Dale Esta, periquera, claro Eslo hojo ¿La cara quiera saltando? Que luce Como la figura Si, ya estas de que no buscaba Dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale No importa a mi compadre las fotos que les tenga yo les puedo cantar Si estamos en Marina o en Freeza, yo siempre voy a improvisar Estamos en una fiesta de alquiler, ya viene, yo les puedo decir Y gracias a mi compadre por que me ha dicho hoy en San Luis Y tengo que ver más por el tiempo Todavía muestran muchas calles, mi compadre, yo no les puedo decir Pero fuimos a la madre, su padre, por favor, tienes algo más que decir Mi compadre, yo tengo algo más que decir Aquí estamos todos reunidos en su cumpleaños Y aquí te voy a decir una van, aquí estamos bien reunidos Y es que mi compadre y yo aquí vamos a ser millonarios Aquí vamos a hacer de las compañías a todo el mundo Llevando la marca 300 clientes por el mundo Aquí no vamos a ser millonarios como ya te dije Pero ese pan aquí parece que uno no va a ser millonarios como ya te dije Un cojito, un cojito Estos dos me están guiando Aquí están acompañados Pero por aquí lo que me están viendo Un cojito ha cagado Yo un cojito fue un contrador Y hasta todos más grandecitos que yo Y no pueden cantar y tocar caracas Aunque toco los muchachos de caracas El compadre dice que no soy de Caracas Lo que no sabe es que yo te toco hasta arpa Yo sentí ya que no sabía yo que no tuviese una sarca ¡Ajá! 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 El compadre dice que yo soy de Caracas Lo que no sabe es que yo te toco hasta arpa Usted monta caballos, usted no ya estáis Venga a dar la sarca O sea, no venga a mi compadre Yo le puedo decir que usted no le quiera ni la sarca ¡Ajá! ¿Y te va? ¡Ajá! ¿Cómo es esto? ¡Uy! ¡Eso es mi vieja! ¡Ajá! ¡Ajá! Allá atrás yo no veo parado Ningún caballo ni ni un arpa Lo que veo es una moto Y una camioneta barata ¡Ajá! ¡Ajá! Que nos monta ni burro ¿Qué mentes? Neciéndanos ¡Usted nos queda un poco lápita ¡Tome lápita! ¡Tome lápita! ¡Ya, ya! No preserve ¡Así!